Las escuchas a Sandro Rosé y desvelan la compra de un hígado ilegal para Vidal. Es la noticia que publica el confidencial en su portada. Son efectivamente conversaciones textuales, transcritas, que hemos reproducido hoy en el confidencial, donde Sandro Rosé y un interlocutor desconocido admiten de forma explícita la compra de un hígado para Vidal. Según este diario, la Guardia Civil y la Policía Nacional interceptaron al menos cuatro llamadas telefónicas relacionadas con este caso. Al ser escuchadas, fueron remitidas a la jueza que investiga a Rosé y por blanqueo de capitales. Y ante la gravedad del asunto, se decidió abrir una causa independiente. Consideran que los hechos son muy graves, las conversaciones y las afirmaciones son muy concluyentes y deciden dar traslado, mediante dos oficios distintos, a la Audiencia Nacional. Todo habría sucedido en un diálogo entre el expresidente y un interlocutor desconocido. Como relata el confidencial, los hechos descubiertos podrían ser constitutivos de un presunto delito de lesiones por tráfico de órganos. Además de las conversaciones telefónicas, se deduciría, según el portal, que la donación de su primo no fue real. He recibido una parte ligada de mi primo y gracias a él estamos aquí, estamos vivos. Esto de que había sido una donación de un primo de Francia, desconocido hasta ese momento, no era más que un invento. Rosé ya admitiría en las llamadas que todo habría sido un invento para evitar un escándalo. 20 de abril de 2017. Casi a las 4 de la tarde, Sandro Rosé recibe una llamada. En ella, un desconocido le comenta una conversación mantenida con Bartomeu, en la que hablan de las críticas de Avidal hacia Rosé por su salida del Barça. Sí, sí. Y en ese momento aparece Barto. Y digo, ¡os***, ya está, tú! Y he dicho, escucha, ¿tienes un minuto? Y le enseño y el Barto se cabrea como una mona, hay que decirlo. Y me dice, ¡hijo de p***, c***, Juanjo! Digo, no, no. Es que va contra nosotros. A este tío le compramos un hígado ilegal. Y vendimos que era del primo. ¡Que era del primo! Le pagamos dos años de contrato, lo que le quedaba. Sí, sí, sí. En total, cuatro llamadas en las que hablan de una supuesta compra de un hígado para Avidal. Hoy he tenido una, no una enganchada, pero una conversación interesante con Avidal. Que es un hijo de p***, un hijo de p***. Un grandísimo hijo de p***, un tío que le salvamos la vida, tío. Días más tarde, una nueva llamada. Avidal es un hijo de p***. Me dijo que le dijera a mi amigo que se ha portado muy mal con él. Le dije, mira, Avi, si estás aquí hablando es porque tienes un hígado nuevo, ¿lo entiendes? La conversación se reanuda minutos después. Es que estoy en Bolivia. Le dije a Avidal, si estás ahora aquí sentado hablando conmigo es porque alguien te compró un hígado, ¿eh? Formación ya remitida a la jueza Carmen Lamela, donde afirmaciones como estas. A este tío le compramos un hígado ilegal y vendimos que era del primo. ¡Que era del primo! Que le salvamos la vida, tío. Podrían ser constitutivas de un delito por tráfico de órganos. Esto es el club, vamos con la versión ahora de Avidal. Yurep Soldado, cuéntanos, hola. Hola, ¿qué tal, Josep? Pues él ha hablado a través de un comunicado de la fundación que lleva su propio nombre, desmintiendo cualquier tipo de irregularidad. En ese sentido, destaca que todo el proceso relativo a su trasplante se adecuó a los procedimientos y protocolos establecidos. El actual secretario técnico del Barça aprovecha para volver a dar las gracias al club, a los médicos y sobre todo al donante, su primo Gerard. Gracias, soldado. Atención, un juzgado de Barcelona. Archivo esta causa. Abel Muera, ¿por qué lo hizo? Hola. Tal, Josep, según han confirmado fuentes jurídicas a la sexta, esa causa independiente que se abrió por las llamadas telefónicas de Sandro Rossell acabó en el juzgado de instrucción número 38 de Barcelona. Se abrieron diligencias, pero se concluyó que no había delito. Además, el confidencial añade que la justicia española pidió la colaboración de la justicia francesa. Al no encontrarla, se dio carpetazo definitivo al caso. Gracias, Abel.